Buenos días, bienvenidos a Regresar Tips. Voy a hacer un hábito cada semana de gracias a las personas que son subscribers. Liliana Arteaga, Liliana, colega en el Técnico de Play. Maite, gracias por Thrive y también a decir que pues ya vamos a 31, ya casi llegando a 1000. Tienen chance de darle un subscribe, un like o dislike en los videos y dame comentarios. Hoy vamos a hablar de blogs. Acabo de aplicar para un premio que se llama Profesor Inspirador. No es sobre el premio, es sobre el apoyo que me dio que tengo un blog diario en el sitio de Eventual. Era posible hacer ese proceso porque el proceso era documentar los mejores logros, en mi opinión, trabajo en 2020. Pero a veces se nos olvida que hicimos en el estado. Bueno, es por tener una bitácora diario estoy haciendo. es un blog, es una bitácora genérico. Podemos verlo de ayer, sábado. Tiene un formato de ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué resultaste? ¿Qué fue difícil? ¿Qué ha cambiado? Y más o menos cada semana entro a las preguntas máster. Eso viene de mi colega Ben y hace preguntas de cuatro preguntas que publico un año. La ventaja es que puedo decir, quiero buscar donde mencioné la palabra quinoa. Y con eso puedo buscar, a lo mejor digo, charlas, premios, puedo hacer un premio award. Puedo buscar a varios otros palabras claves. Si quiero ver diariamente qué hice en abrir, qué hice en mayor. Eso fue un ventaja enorme para mí, generar la aplicación. También me va a servir mucho para lo que es revisión anual como profesor en el tiempo. Si quieren hacer su propio blog, hay varias opciones. Puedes entrar a blogger.com, eso es lo de Google, yo no con tu cuenta de Google, es una buena opción. Yo soy fan de wordpress.com, te da la opción de un sitio gratis. Te va a pedir tu tarjeta de crédito porque quieren cobrar para un servicio mejorado. Y la diferencia principal es, con el gratis vas a tener anuncios al dentro de web. Si pagas, puedes quitar esos anuncios. Yo he usado las dos opciones, el gratis y el pagado. Y lo que yo hago en mi sitio es, tengo hosting con Reclaim Hosting. Si pueden escuchar mi pájaro ahí, ahí está Larry the Bird. Y Reclaim Hosting es un servicio para tener su propio servidor de web. Y a mí me gusta usarlo para varios proyectos que hago con profesor. No es necesario llegar a ese nivel. Pero si están buscando un hosting, reclamo a Reclaim Hosting y luego uso WordPress para hacer mi sitio. Eso es lo que quería hablar de hoy. Es el blogging. Y porque es importante para mí. En algunos momentos. Es mucho más importante para otros. Como la información de mi proceso. Pero el puro tener una bitácora, sí es importante. Entonces, eso es todo para hoy. Gracias por sus comentarios ahí abajo. Si tienen sugerencias para más videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!